Las razones por las que el 2021 será un año inolvidable para Anderchel de Love is in the Air. El 2021 fue un año repleto de buenas noticias para la actriz. Love is in the Air fue una de las novelas turcas más exitosas del 2021, reunió una gran cantidad de espectadores y cruzó fronteras. La vida de Anderchel y Kerem Bursin, los protagonista de la ficción, dio un giro de 180 grados tras el estreno de la serie que cuenta la historia de Eda y Serkan. Anderchel venía del mundo del modelaje, no tenía mucho conocimiento sobre la actuación. Era conocida en el país por haber ganado con 19 años el título de Miss Turquía, pero su fama se triplicó cuando se animó a interpretar a Eda, una joven florista, en la novela Love is in the Air. Además, este mismo año y gracias a la ficción turca, conoció al amor de su vida, Kerem Bursin, el actor que interpreta a Serkan Bolat. Después de meses repletos de rumores, los tortolitos no tuvieron otra opción que confirmar su relación. En Turquía y en el resto del mundo le tienen mucho cariño y respeto. Los fanáticos estallaron de emoción cuando los actores confirmaron su romance con unas fotografías de sus paradisíacas vacaciones en Maldivas. Desde ese momento, no se separaron. Además, el número de sus seguidores de Instagram comenzó a crecer hasta llegar a grandes cifras. Ander Chell del Office in the Air cuenta con 26,1 millón de seguidores, una cifra que pocos artistas logran alcanzar. Los actores también recibieron muchos reconocimientos, como los premios a Jacqueline Gassette. La modelo fue reconocida con el premio a Mejor Actriz de Comedia. Ander Chell está decidida, cree que la actuación es lo suyo, además del modelaje. Este año también saltó a la pantalla grande con un papel protagónico en una película de época llamada Mesti Ask, una producción turco-iraní que podremos ver en el 2022. Y dos.